Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso, que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso, que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, ay, no me abandones más Entiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres Silencio y se abre la tierra Se alzan los mares Al compás el volcán Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso, que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, ay, no me abandones más Luna, ay, no me abandones más No tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres Silencio y se abre la tierra Luna, se alzan los mares Al compás del volcán Luna, ay, no me abandones más 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 Luna, ay, no me abandones más